El exponente urbano Arcángel la Maravilla, quien será reconocido en la sexta edición de los premios HIT a celebrarse el 1 de julio en Capcana, dijo que Kiko el Crazy tuvo que acudir a las loqueras en la música para que la gente, en especial los dominicanos, le hicieran caso, a continuación el video. Es un artista súper talentoso, que qué lástima tuvo que pasar por todo este proceso para que le hicieran caso. Ese es Kiko, Kiko es tremendo ser humano, es un hombre, es un varón, que eso es lo que importa. Aparte de un buen artista, la sociedad necesita buenos seres humanos y nos estamos olvidando de eso, y hay que atacar eso porque ese tipo se merecía una oportunidad desde hace mucho tiempo. Y ustedes nunca se la dieron. ¿Ustedes no van a meterle un problema? Pero, con todo respeto, yo les voy a responder. Su mercado es así. El que canta bien y hace música buena, ustedes lo apoyan al que viene de afuera. Al de aquí no le hacen caso. Perdón, pero es cierto, es la verdad. A mí me duele mucho, porque yo he conocido personas muy talentosas por la capacidad de llevar el nombre de la República Dominicana por todo lo alto, y ustedes no le hacen caso. a mí me duele mucho, porque yo no le hacen caso.